Hace mucho tiempo era para mí poco probable que pueda quedarme aquí por el precio, pero muchas cosas han cambiado. ¿Me entendés cómo es el tema? Claro. Hay que cuidarse, pero aparte no es que te roben, es tema que te lastiman. Hoy en día te tiran, te puntean. ¿Y tu balance de vivir en Argentina hasta este momento cuál ha sido? Hoy te puedo decir después de algo que me pasó hace poco que estoy como con dudas, pero sinceramente creo que lo he disfrutado, lo estoy disfrutando porque me reencontré con muchas cosas que cuando estaba fuera las tenía. Hace 8 años que no vengo y yo creo que debía una visita. Hola Buenos Aires. Hola Argentina. Ahora llegan. Nos despedimos del metro más moderno de Sudamérica. Por los consejos, cuídate. Chao, cuídate. Y debajo de los dos hijos que yo te agradecemos su colaboración, muchas gracias. Guarden su turno para desembarcar, no ahora únicamente por la puerta de la antena. Recuerden, no olviden los aspectos personales a bordo y no fumar hasta encontrarse por fuera del edificio terminal. En nombre de las líneas argentinas, miembro de la alianza Sky Team, el comandante y esta tripulación, confiamos que hayan disfrutado del vuelo y esperamos recibirlos nuevamente a bordo. Buenos días y muchas gracias. A la derecha. La llave es gigante. 6D. 8 años. 8 años tuvieron que pasar para que vuelva a Buenos Aires. 8 años tuvieron que pasar para que vuelva a Buenos Aires. Yo viví acá, en el 2011 me fui, estudié, siempre digo que me faltó cumbia, ¿no? Siempre digo que me faltó cumbia, me faltó disfrutar la ciudad más. Y siempre sentía que debía volver, una ciudad que me gusta muchísimo, que tengo muchos amigos. Ahora con el canal pues me ha permitido regresar de otra manera, de otra manera que puedo mostrar. Todo lo que yo recuerdo, más lo nuevo, porque pues ha cambiado mucho, ¿no? Y sale el tema de cambiar dinero. Justo va a llegar el chico para cambiarnos dinero a domicilio. La última vez que yo cambié el dólar blue, que se llama, que es de paralelo, fuimos a la Florida, calle Florida. Último piso, nos metieron y cambiamos. Ahora, es bastante, ¿ven? Y hablé, creo que me atendió mejor que banco. De miles, yo cuando estuve aquí no había de mil. Y ahora, dicen que también hay de dos mil. Pero esto es lo que te dan, setenta y mucho pesos. Hemos cambiado cientos dólares a tres seis cinco. Y la memoria, lo que me hice, me acuerdo que yo me fui y con el dólar estaba a cuatro pesos. Loco, ¿eh? Yo me fui y aquí estaba cuatro. Cuatro punto once, no acuerdé para nada. Bueno, vamos a comer. No les he mostrado el Airbnb, ¿no? Estamos actualmente a treinta y dos grados. Así que tu mejor amigo va a ser el aire acondicionado. Una camita. La verdad que está bien. Casi nunca estamos acá, así que cuarto, closet. Tenemos un balcón, que ahora se los muestro. Televisor, internet claramente. Bañero, ducha. Esto se llama bidé. No se confunda, no es un bebedero de agua. Miren, funciona así. Bueno, la verdad que no había pensado que esto sí sé cómo funciona. Esto sí. La primera vez que yo conocí el bidé fue en el 2011 cuando viví acá y no sabíamos cómo usarlo. Así que creo que hasta ahora me van a disculpar, pero yo no crecí con eso. Sala. 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 Balcón. Cocina. Estamos en la zona de Palermo Soho. Una zona tremenda, hermosa, llena de árboles, de edificios, muy ecléctica. Hace mucho tiempo para mí, casi poco probable que pueda quedarme aquí por el precio. Pero ahora, en febrero de 2023, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Miren la vista que tenemos. Tenemos todo el balcón, ¿eh? Allá está la habitación y acá está la cocina. Miren, 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 miren. No es una vistaza, pero tenemos luz solar, aire. Podemos respirar. Miren, para los que no saben, estos ascensores son muy típicos los edificios de aquí en Buenos Aires. Si no cierras bien esto, miren, trata de poner nada. Ahora, se cae. Se cae. Es como boom y comienza. Son curiosos aquí los ascensores. Y cuando sales, tienes que cerrarlo bien esto para que la persona de arriba pueda usarlo. Porque si no, te toca subir por la escalera. ¿Cuál? Miren, ¿eh? Estamos en Valera Varelita. Más de 70 años. Y vamos a comer el que tú comiste ayer. Empanada de carne, $2.50 la unidad. Y acá estaba un sándwich de milanesa, $1.000 pesos. Y milanesa para mí. Gracias. Grande, ¿eh? Está la empanadita, vean. Esta es la empanada más rica que yo creo que he probado. Miren la empanadita, vean. Una carnecita cortada a cuchillo. Tostadita, crocante por afuera. Una belleza, la verdad. Y quiero que tengan la referencia de que el pan es más grande que mi mano. Para que vean. Este me pedí una milanesa varela. Que viene con todo. Huevo cocido, tomate, queso y la milanesa que rebalza el pan. Este es un super almuerzo, ¿eh? No puedo casi, ¿eh? Ya estoy en la mitad y es complicado. Es complicado. Miren quién, ¿por qué es tan grande, vean? ¿Por qué? Uno para los dos. Sí, boludo. Podríamos comer uno para los dos, vean. Porque yo con la mitad ya estaba... Quiero ver si entro a la cámara acá. Sí entramos, creo, en la cámara. Sí, estamos un poquito acrotados. Sí, mierda. La pregunta es más fácil. ¿Por qué volviste a Argentina después de vivir en el extranjero? Lo que a mí me pasó fue que terminé decidiendo volver porque no cuento con pasaporte de la comunidad europea o un pasaporte con el cual me pueda quedar de manera legal. Y la verdad que ya estaba un poco cansado de pagar visas de estudios o hacer determinados visados. Era como que, bueno, no encontraba alguna otra vuelta y la pandemia ayudó un poco a decir, bueno... Tú eres de Córdoba, un pueblo de 10.000 personas. Ahora vives en Buenos Aires. ¿Cuál es el cambio que tú notas? Hay muchos cambios, pero ¿cuál es el principal, el chocante de venir a una ciudad tan grande como Buenos Aires? Yo tuve la oportunidad de vivir, primero, bueno, soy de un pueblo leones, que es el sudeste de la provincia de Córdoba. Que está muy cerca de Rosario. Estudié en Rosario, me recibí de periodista en Rosario. Después de haber vivido en Australia, volví un año y viví en Córdoba capital. O sea, como en las tres ciudades más grandes de Argentina tuve la posibilidad de vivir. Y lo que siento de Buenos Aires es que acá pasa todo. Hay un dicho que decimos los argentinos como que Dios está en todos lados, pero trabaja en Buenos Aires. ¿Dónde estamos viendo, Emma? Vamos como para meternos a Palermo Sojo. Que hay unas callecitas muy lindas que sé que te van a gustar. Déjenme recordar un poquito mis épocas de 2011 por aquí. Y de lo que más me gustaba de caminar por Palermo. Cualquiera de los Palermos, yo creo que más es Sojo. En las calles empedradas, con los árboles en el medio, los túneles de árboles. Es impresionante. Mira, y acá está Don Julio. Está lleno, fuera, lleno al costado. Uno de los mejores restaurantes actuales del mundo. Que mucha gente viene a comer, más gente extranjera. Por el tema de precios. ¿Cuánto crees que va a salir todo? De corazón, así dilo. Un número así. Sí, sí, sí. Tú has visto los precios. Sí, no, sí. 25. 25 mil. Con todo y propina. Por el tema cambiario, sale no muy barato, pero accesible a un restaurante de calidad mundial. ¿Te puedo dar un tip más? Sí. Eso que está allá es la carnicería de Don Julio. O sea, si vos querés comprar el pedazo de carne de la misma calidad que se vende ahí, venís, lo compras acá y lo cocinas en tu casa. Sí pueden hacer el pedido por WhatsApp, al número que figura ahí, y vienen y lo retiran. ¿Y hay alguna manera de ver esto por el internet? Sí, está en la página. ¿La misma página web? Claro. ¿Puedes ver ahí todo? Ah, bueno. Buenazo, gracias. Muchas gracias. Buen día. Mismo pueden hacer el pedido ahí por la web y venir a retirarlo. Listo. Perfecto. Muchas gracias. No, no, no. ¿Y se puede pedir por web y pagar aquí? Claro. Excelente. También. ¿Y cómo se paga? O sea, vos ahí me pones un postlet si querés. Claro, puede pagar en efectivo, con tarjeta, mercado pago. Ah, bien, todo. Muchas gracias. Esto cómo sale por... Si los... Vamos a traducirlo en dólares. 6.400 es un poquito menos de 20 dólares. Un kilo de bife ancho. ¿Cuál es el mejor corte? Viene Henry de Nueva York. Me quiere sorprender. ¿Qué corte elegirías de acá de la lista? Ojo de bife. Sé que esto va a generar, pero yo te invitaría con el ojo de bife. Ojo de bife que está, claro, ya 20 dólares el kilo. Si no, lomo. Lomo es como lo mejor. Que quedas bien, quedas bien, quedas bien. El lomo si lo cocino bien, quedo bien. Mira, vacío, delfino, 7.200. Asado, 7.400. El asado es este. Te puedo decir, mirá, el T-Bone es un corte que se puso de moda. ¿Vieron cuando se pone algo de moda? Es como la costilla y tiene la carne. Entonces te dan la costilla con la carne. Es un corte grande que se hizo muy de moda también por el creador de contenido. Los pica piedras. Este que pula la salsita y te lo corta. Bueno, y fíjense que es el más caro que tiene el T-Bone. 7.494. Ah, no, 7.776. Claro, esto, el 6 pesos. No, el de corte. El 6 pesos, ¿por qué? Sí, no, no sé. Eso no te dan devuelto, no te dan devuelto. El lomo, el lomo es el más caro. El lomo es el 8.300. Ah, claro. ¿Qué tiene Buenos Aires que no es en otras ciudades? Del mundo. ¿En general? Para mí Buenos Aires es una ciudad muy cultural. Tiene mucho de cultura, mucho teatro, comida excelente. Y la movida que tiene Buenos Aires. Creo que tiene una movida que no la suelen tener otras ciudades. Y eso la hace una capital muy importante en Sudamérica. A ver, yo les cuento un poco el cronograma que yo tengo en la cabeza con Buenos Aires. Y con Argentina en general. 2011 yo vivía acá y el peso estaba a 4. 4 días lo dejé cuando me fui. Volví a 2015 con Megan y lo cambiamos a 18. Y ya los precios habían cambiado mucho a lo que era el 2011. Volví a 2019, ahora con el auto. Y el peso estaba, me parece, a 180 por ahí. Y ahora está, bueno, el peso oficial. Ustedes saben la comparativa, pues hay un peso paralelo al oficial. Que está a 3.65, 70, 75. Fluctúa mucho día a día. Así que tienes que levantarte y es como ver el clima prácticamente. Para ver cómo está el peso con respecto al dólar. Por eso yo ahorita, hablando con Emma, me sorprendo mucho con los precios. Porque le preguntaba, pues, cómo hacen para calcular ustedes el tema del presupuesto mensual. Con las compras de la comida y cosas así. Y él me estaba contando que... A ver, yo siempre digo que esto es muy complejo. A mí me lo preguntan muchísimo también. ¿Cuánto sale o cuánto gasto? Si yo me mudo, digo, Emma, me voy a mudar a Buenos Aires este año. ¿Cuánto debería calcular mensualmente? En un estilo de vida normal, no tan, digamos, caro. Todo va a depender, al igual que como siempre hacen los videos, dónde vas a querer vivir. Sí. Porque, por ejemplo, un departamento humanoambiente hoy puede salir 80 mil pesos en una zona como Palermo. Entonces, si vos arrancás, que ya tenés 80 mil pesos, más los impuestos, más las expensas, vas a tener unos 100 mil pesos. Y después, bueno, necesitarás unos 50 mil, 60 mil, 80 mil, si querés un poquito más para poder hacer una vida como la que estás mencionando. O sea, uno piensa que con 180 mil pesos podrías... Un trabajo profesional te paga un poco más de eso, más que eso. Y sí, hay de todo. Creo que eso es la brecha que hoy tenemos acá en Argentina. Es muy difícil de hablar con datos precisos, porque, bueno, pasa eso. Pero hoy un trabajo... Podrías estar ganando entre 120 y 180. Puede ser más, mucho más. Sí, a ver, obviamente, obviamente. Te voy a dar el ejemplo. Es una amiga con su marido y un nene de dos años y gastan promedio 500 mil pesos por mes. ¿A dónde vive ella? En las afueras, en Saavedra. Estamos en el corazón de Padermoso. Digamos. Este es el barrio más bohemio de Buenos Aires. Sí, de Capital Federal. De Capital Federal. Un barrio así parecido fuera de aquí. Pero a lo mejor te podría llegar un poco más para el lado de San Telmo. Ah, San Telmo, sí. Un poco más el mercado de San Telmo, las calles. Pero esta parte la han hecho muy linda. Importante ese cartel de ahí, ¿verdad? Sea feliz, no joda al prójimo. La movida, miren la movida que hay. Sí, acá hay un bar, otro bar, otro bar, restaurante, bar. O sea, acá a la noche tú me decías que es lo... A la tardecita esto para venir a tomar algo, disfrutar con amigos es... Ten más. Son cuatro de la tarde y las calles están vacías. ¿A qué hora comienza esto? ¿A qué hora se viene? ¿A qué hora se pone? Seis y medio empieza a haber gente, siete y media ya... A ver, déjame si a ver si adivino el tema de las... Desayuno hasta las ocho de la mañana. Almuerzo, una y por ahí. Sí. Merienda, cuatro y media, cinco. Ahorita, hora del mate. Ahora, ahora. Y cena, doce de la noche. Ese es el gran tema, ¿eh? A partir de las diez de la noche... Llama la atención porque los dos turnos son de ocho a diez que suelen ser los que toman los turistas. Y a partir de las diez son los que toman los locales de diez a doce como el segundo turno de meses. Es interesante pues porque yo viví acá en el 2011 y fue la primera ciudad internacional que sentí como ciudad grande. Mis amigos eran de México, de Mendoza, de Colombia. Y acá sentía que se podía hacer de todo, pues, ¿no? La oferta acá de entretenimiento nocturno. Y a pesar, a pesar de las cosas que han pasado durante, digamos, estos años que yo no he estado acá, que es 2011 hasta acá. Ahora que me he dado vueltas y hemos caminado. Llego sintiendo el mismo espíritu. Que tú como argentino, primero, tú ahorras en dólares en pesos. ¿En qué se ahorra acá? Yo creo que si te sobra algo de peso y que ahorrarlo en dólares. O saberlo invertir en pesos. Porque guardártelo al mes que viene, si tenés 100 mil pesos, al mes que viene tenés 80. Por ejemplo, yo a este lugar, este lugar se llama, era el zoológico de Buenos Aires y ahora se llama ecoparque. Y durante mi corta estadía viviendo aquí, me dediqué a trabajar y a estudiar y nunca pude hacer mucho turismo. Así que hay lugares como este, que están muy cerca de donde yo vivía, pero que recién vengo a conocerlos después de 12 años, cuando he vuelto. Y son espacios públicos hermosos. Eso es lo que tiene mucho también Buenos Aires, esos espacios públicos, sus parques, sus plazas, son muy usadas. Hoy día estamos jueves y hay gente disfrutando de la ciudad. Estamos a 33 grados. Caliente, ¿eh? Necesitamos agua siempre, agua, agua. Yo creo que mucha gente ha querido volver a vivir a Argentina después, ¿no? Es que fue un mes hermoso. Creo que como argentino no haber vivido acá el mes del mundial, o sea, encantar de haber sido grandioso, pero bueno, vivirlo acá también fue espectacular. Claro. Hermoso, hermoso, hermoso. Fue un mes, o sea, todo el mundial prácticamente. Sí, bueno, no la primera semana que perdió Argentina, que las caras eran larguísimas. Posterior a ese partido es como que, bueno, la cosa fue cambiando y nada, fue. ¿Y la final cómo fue? Ya mucho orgullo. Hermoso, hermoso, sí. Acá, justamente acá atrás se armó lo que era un FIFA Fan Fest, que habían puesto pantallas gigantes. Creo que venían 40.000 personas al rayo del sol, porque era diciembre, verano acá, pero la gente lo vivía, se pintaba la cara. Y el día después de la final de salir campeón, yo vivo casi sobre calle Santa Fe, una avenida grande en Argentina, acá en Buenos Aires, que es como que desemboca en lo que da después al obelisco, de la 9 de julio. O sea, viviste, tú estabas en el corazón, el corazón casi. A 7 kilómetros de la 9 de julio estoy. Y yo salgo de mi casa y toda la gente venía caminando por avenida Santa Fe y me sumé a esa congregación que se armó y fueron 70 cuadras, 7.000 metros caminando que no lo sentimos, porque todos cantábamos, bailábamos, saltábamos, una alegría total. Y después de entrar en la zona del obelisco fue impresionante. Más de 3 millones de personas hubo el día que salió campeón de Argentina y al otro día se habla que hubo 6 millones de personas en la calle. Un momento mágico, ¿no? De estar en Argentina y ser argentino. Hermoso, hermoso. Ya les quiero decir algo, ¿eh? Estamos en el límite entre Recolete y Palermo. Yo en el 2011 vivíamos en una pensión de estudiantes, compartíamos habitación entre 4 personas y en ese tiempo pagábamos 250 dólares. Luego encontramos un departamentito con dos amigos y nos mudamos y caímos en esta zona del Libertador. Yo vivía entre Libertadores, Calavera y Nortiz y en ese tiempo, escuchen, pagábamos 900 dólares 3 personas en un monoambiente. ¿Cómo vivíamos? Porque prácticamente estamos todo el día trabajando y estudiando. Ahora, Enma me dice que es de la zona, puede ser de las zonas más caras. O sea, yo viví, digamos, bien. Sí, avenida Libertadores es una zona cara. O sea, me dice que vivía por acá. O, wow, qué bien, Harry, cuando vivía en Argentina, ¿eh? Este es el Upper East Side. Miren. Yo creo que vivíamos, a ver, te muestro. Miren las casas que hay por acá. Ya vivíamos, 26, 9, 8, de Libertador. Por acá entrábamos y yo les contaba a ellos que si entrábamos en short nos mandaban entrar por acá. Por atrás. Por acá entraba si entrabas en short. Y acá yo vivía. Acá viví como seis meses, me acuerdo. Dicen en qué ha cambiado Buenos Aires. Es que ahora estos tachos, que me parece una idea genial, que yo me la llevaría para Nueva York. Ustedes saben que hay un problema de basura en Nueva York. Esto me parece genial, organizado para todos los barrios. Eso está en todos los barrios ahorita que he visto, que he caminado. Ahora en Palermo y ahora en Recoleta. Y me parece que está en muchos barrios más. Caja ahí, levanta y el piso, cuando llega arriba, se abre y cae la basura dentro de él. Esto es nuevo igual, ¿no? Sí, desde que yo estoy hace dos años está. Pero me parece que no debe tener mucho tiempo. Esto es de la ciudad de Buenos Aires. A ver, si ustedes me preguntan, ¿qué has visto que ha cambiado de Buenos Aires? Honestamente, en lo superficial, lo que yo puedo ver caminando, no ha cambiado mucho. Hablando superficialmente. Ahora, si nos metemos a profundidad, ustedes saben los que viven acá, todo lo que ha cambiado. No tengo que decírselo. Pero les digo, superficialmente, sigue habiendo mucha noche, entretenimiento, restaurantes, comida. Y ahora sí veo mucha más gente en bicicleta. Y eso me parece que después de la pandemia también pasó. Otro amigo. Está con todos acá, mirá. Sí, está. Ahí tiene una llama, mirá. Este es el sueño de Megan. Miren la cantidad de perros que hay por aquí. Si Megan estuviera acá, se hubiera quedado aquí todo el rato. Estamos en Barrio Parque. El lugar en donde viven como las personas famosas, personas con más plata, que está en el medio de Capital Federal. Y van a ir viendo lo que son estas casas. O sea, diríamos que donde estamos nosotros, para dermos ojo, para dermos ojo, para dermos Hollywood, es más para gente joven, extranjero. Sí, hay de todo. Hay de todo, pero obviamente hay más movida, hay más bares. Esto ya es algo mucho más residencial. Exclusivo, digamos. Y ya se nota. O sea, estamos a 50 metros de lo que es Avenida El Libertador. Claro. Y siéntame en silencio, vaya acá. ¿Acá? Acá está bravo en todos lados. En todos lados. Donde menos te la esperás, está bravo. Ok, ok. Gracias, gracias por eso. Hay que cuidarse, pero aparte, yo a veces le digo a las chicas especialmente, no es que te roben. El tema que te lastiman, hoy en día te tiran, te puntean. Ese es el tema. Te robaron, ya está. Sí. Material. ¿Por acá pasa mucho eso? ¿Por esa zona de acá? Se ve más tranquila. ¿Tenés sur, ya? En todo lado, ya. Material. Quería verla. Por eso. Quería verla. Por eso. Por eso está rejado así. ¿Vas para allá? Sí. Vas a ver a la izquierda, a la plaza, vas a ver un gomero grandote. Tras a mirar mucho, no mires mucho. Ahí arriba, tiene una cuevita, la delincuente, con colchón, con los chiches adentro del gomero. Vas a de costado, mirá, arriba la virgencita y se enterró. Ancho de acá y cazá, o sea, acá está lleno de pelotudos importantes. Claro. Estos pelotudos importantes acá. Sin ofender a nadie, pero acá está lleno de pelotudos importantes. Están todos los superladri acá. Claro. No te sorprendes. ¿Dónde van? ¿Van a sacar algún lado? No, 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 no. Ver las casas y... Cruzate del otro lado. Sí. Miro para allá porque tengo el auto con el capó. Sí. Cruzate del otro lado. Esa es Castilla. Sí. ¿Vas a ver la Yel? Las diagonales no. La del medio sigue siendo Castilla, que es mano y contramano. Andate a Castilla y Dardo Rocha. Donde termina la cuadra, es una cuadra larga, vas a ver una garita de policía y una casa enorme, amarilla, es la de Susana Jiménez. Ok, sacate una foto. ¿Eh? Un momentito. Hacés una cuadra más por la misma Castilla y llegás a Jueste Edith, que corta Dardo Rocha, que corta Castilla. Igual que Dardo Rocha Castilla, la que sigue es Jueste Edith. Mirta Legrano. Ok. Están Mirta, Juanita y la madre. Pampita, están todos acá. Bueno, vamos adelante que se nos hagan. Lo que sí, cuídense. Amigo, gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Hasta luego. Chao. ¿Dónde está Parato? ¿Por acá? En Palermo. En Palermo Soho. En Palermo Soho. Más jodido que acá. Sí. Hay que tener cuidado. Nos vemos. Nos vemos. No, cuídense. El tipo, no, pero me da miedo porque salía a la casa de todo el mundo. Viste que salía a la casa de Pampita. ¿Quién es Pampita? Bien. Pampita es una modelo argentina muy conocida, ahora conductora. Y las dos que nos dijo él, Susana Jiménez y Mirta Legrán, son las personalidades más importantes de la televisión. Celebridades. Celebridades de los 80, 90. Mirta Legrán hoy tiene 95 años, conductora hasta el día de hoy. Gente muy conocida de la televisión argentina. Y todas viven por acá. Entonces debe ser un barrio. Estamos en Barrio Parque. En la zona, por lo que nos dijo que era más exclusiva el señor. Miren las casas. La arquitectura que tienes acá. Los autos nada más. Y esa es, creo que era la esquina. Dijo una casa amarilla. No, pero tiene rejas. Con Tedín, dijo, mire, Tedín y Castilla. Pero yo sé que la Susana Jiménez tiene rejas, debe ser. A decir de verdad, sí, se siente un poco ilegal caminar por acá. Porque no hay nadie, está muy tranquilo. Y la que él decía, acá se siente muy, muy seguro. Y la que él decía, acá se siente muy seguro. ¿Qué tal, oye? Ya. Y los veían todos intoxicados. Sí, salimos todos acá. ¿De dónde son? De Perú, de Lima. ¿Cómo está todo allá? Complicado. Bastante, ¿no? Sí. Bueno, estamos en la plaza de las Naciones Unidas. Atrás está la floral y genérica, hecho de aluminio y acero. Y por lo que veo acá es que se cierra en la noche y se abre en la mañana. Pero no está funcionando. No funciona. No, actualmente no. No ha funcionado actualmente. Chicos, Enma. ¿Cuál es tu nombre completo? Emanuel. 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 ¿Y de dónde viene ese nombre? A mí me lo pusieron porque ese nombre significa Dios está con nosotros. Claro, ese es bíblico. Sí, Dios está con nosotros. Una familia católica. Y bueno, nací con una mamá más grande y un papá más grande. Claro. Entonces, bueno, como fue una linda sorpresa y otra vez aparece. Y acá se termina, chicos. Hemos dado un paseo bastante largo. Acá, Enma, se va a despedir también de ustedes. Lindo haberte acompañado, ¿eh? Sí, ahí vamos a dejar sus cosas en la descripción para que puedan ver las cosas que nos ha paseado, enseñado. Y ahora, pues, vamos a descansar. Son las 8. 7.35 y todavía estamos a 30 grados. Pero hay vientito ahora, ¿eh? Sí, está rico, está rico. Así que el verano, el verano porteño lo hemos disfrutado el día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hola, Buenos Aires. Hola, Argentina. Volvemos después de 8 años. ¡Siu! Gracias, Jerubines. Y gracias a los suscriptores también. Gracias a todos. No me quiero olvidar. Nos vemos. ¡Siu! ¡Siu!